Vámonos, vámonos, barrio de Tetela, vamos a bailar, como dice, hoy con sensación antillana Vámonos, 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 barrio de Tetela, vamos a bailar, como dice, hoy con sensación antillana Vámonos, 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 vámon de antaño ¡Ándale! ¡A-A-E-A! ¡Sinsasión a-a-a-a! ¡A-a-a-a! Dicen no hay por qué llorar ni por qué sufrir los boxers acaban de llegar ese pinche camarón ¡A bailar! ¡Desde la cumbia de Romar! ¡Vamos todos a gozar! ¡En tus ortejas a bailar! ¡Wepa, Wepa, Wepa! ¡Wepa! Dice así como te damos la bienvenida te damos la despedida ¡Que Dios y la Virgen te bendiga! ¡La banda sin nombre! ¡Hoy por siempre! ¡Revive! ¡Ese cotorro! ¡El negro! ¡El chispas! ¡El veneno! ¡Ese coruco! ¡Todos los que faltaron! ¡Sie por siempre! ¡Con el secesivo de la antillera! ¡Riposa! ¡Fuera! 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 Música Música